Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, hoy estamos súper acompañadas con dos dirigentes de Aten, Angélica y Liliana, ¿cómo andan? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bueno, en un micro más de Aten Capital, así que aquí estamos para informar a los compañeros y a las compañeras. Bien, bien, acompañando esta situación tan difícil que tenemos hoy de ajuste y preocupación por los jubilados y la reforma previsional. Sí, el día 20 de septiembre es el día de las jubiladas y los jubilados. Y desde Aten Capital estamos convocando a una actividad que no solo la convocamos de Aten Capital, sino que va a ser una actividad de los compañeros y compañeras que en el encuentro de trabajadores y trabajadoras discutimos hacer una convocatoria, porque efectivamente el ataque a los jubilados y a las jubiladas no es una cuestión de Neuquén o de algún sector en particular, sino que efectivamente el acuerdo que ha firmado el Gobierno Nacional de los Fernández con el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos fundamentales, digamos, que tienen que cumplimentar, es el cambio de las condiciones jubilatorias. Entonces, el 20 de septiembre tenemos una cita obligada. Tenemos que estar en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Aten Capital convoca un retiro desde las 10 de la mañana a las 14 horas para llegar al lugar y hacer una manifestación de defensa de nuestras condiciones jubilatorias que las hemos conquistado con lucha y no estamos dispuestos ni dispuestas a dejarlas y a entregarlas. Sí, habrá una clase pública, yo convoco a todos los compañeros, tienen que estar ahí, sabemos defender nuestras condiciones jubilatorias en la provincia de Neuquén, somos punteros a lo largo del país, pero es un problema de todos, a nivel nacional, a nivel internacional, la postergación de los jubilados. Por eso convocamos también a los activos, que serán los futuros jubilados y que tienen que hacerse de todos los elementos para que en conjunto podamos defender nuestra caja jubilatoria y las prestaciones de salud. Hay muchas denuncias sobre el Instituto, como sobre Acción Social, etc., de otros lugares de falta de dinero. Queremos una rápida investigación. En primer lugar vamos por las jubilaciones, a defender el Instituto y las prestaciones médicas porque los compañeros y compañeras día a día ven cómo, digamos, avanza el ajuste en meternos la mano en el bolsillo con prestaciones carísimas. Y, por supuesto, convocamos a una acción que tiene que ver con los jubilados y jubiladas, pero también con los activos, que serán los próximos jubilados. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!